Pocos años atrás, la producción poseía un ritmo inferior y no rebasaba anualmente las 900.000 dosis. Sin embargo, el panorama cambió durante los últimos tiempos y en el actual 2012, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Camagüey está por totalizar 7 millones y medio de unidades de la vacuna contra la garrapata del ganado bovino Gavac. De este modo, la institución implanta otro récord productivo que la consolida entre los cinco principales exportadores de la provincia agramontina. Desde 2008, por ejemplo, al 2011 crecimos alrededor de 5,3 veces la producción y ya desde el 2011 al 2012 hemos crecido alrededor de 1,7 veces la producción. El alza ha sido posible a partir de la remodelación de la planta, la introducción de mejoras en el sistema productivo y el crecimiento de la demanda de esta vacuna en el mercado foráneo. En el año 2013 no tenemos asociado ninguna inversión a la planta de producción como tal. Lo que sí tenemos es adquisición de nuevo equipamiento que nos permitirá aumentar los rendimientos de la producción. A la par con el incremento productivo de la vacuna Gavac, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Camagüey lleva adelante también disímiles proyectos de investigación, sobre todo en la rama agropecuaria. Muchos pueden llegar a convertirse, como lo hizo ya el Bionematicida Evernen en productos de demostrada eficacia. Así, este colectivo incrementaría los ingresos al país y se afianzaría como un buen exponente de la ciencia que genera desarrollo y se mantiene siempre al servicio del hombre. En Camagüey Oeste, Casanova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.